chicas bienvenidas bueno hoy voy a estar haciendo unos huevos ahogados súper ricos vamos a necesitar 2 jitomates, un trocito de cebolla, 2 huevos, un chile serrano, un diente de ajo, cilantro y sal y bueno lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora los jitomates la cebolla y el diente de ajo le voy a poner poquita agua y lo vamos a licuar y en una cazuela ya caliente vamos a estar agregando poquito aceite y vamos a freír lo que licuamos voy a agregar aquí el cilantro y el chile serrano lo partí en rueditas se lo agregamos también voy a sazonar con poquita sal y vamos a poner los huevos con mucho cuidado voy a poner el otro yo estoy haciendo una porción aquí pequeña pero ustedes pueden agregar los huevos que ustedes quieran lo voy a tapar por unos minutos para que se consuma un poco la salsa y bueno chicas después de unos minutos así es como quedan estos huevos super ricos super ricos y pues bueno los voy a servir los pueden acompañar con frijoles fritos arroz lo que ustedes quieran le voy a poner también por aquí un pedacito de queso fresco y una tortilla y bueno así es como queda espero les haya gustado y las veo hasta la próxima